Música... ¿Qué música pega aquí? Aquí pega una música... ¡Perdónia! ¡Qué susto me has pegado! Oye... ¿Y si ahora arranco te muevo? Me traspasas, creo. ¡Ah! ¡Pues no! ¡Hostia! ¿Qué estáis haciendo? La baja. ¡Hostia! Ahora que miro, aquí tienes que sujetar la manguera, ¿eh? Tiene esta zona aquí suelta, ¿eh? ¿Qué manguera hay que sujetar? Esta de aquí abajo, debajo del camión, está perdiendo aceite esto, ¿eh? Hay que mirarlo, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, mira. Te tengo en cuenta, ¿eh? Sí, sí. Vale. ¡Hostia! Perdón, perdón. Perdón. Es que se me había caído un poquito de cerilla del cigarro ahí en el pantalón, ¿sabes? De cerilla de ceniza. Eso, de ceniza. Vale, a ver, a ver, yo lo que fumo. O sea, imagínate. Pues... A ver que te veo, te veo con un pit en la mano. No, ya no lo tengo, ¿no? No, ahora no, pero hace un pico de segundo, sí. Que estoy ansioso. Cuando estoy ansioso, fumo mucho. Ya me lo he acabado. Acabo la leche. ¿Pero la has mirado o no? Es que ahí hay cosas... ¿Cómo es la animación esa para mirar? Cosas nazis. Mecánico 1. Pero ponte mirando la contra. Ahí, ahí. Vente, vente aquí conmigo. Mira, ves aquí, justamente aquí. Aquí, en lo que yo te decía, ahora que estamos tú y yo solos, podríamos arreglar manguera. ¿Qué hacéis? Pues arreglando el camión, es que de verdad. El camión, sí, sí. La manguera. Ya decía yo, ya decía yo que esos labios eran por algo. No, tío, los labios es que no. O sea, ¿cómo me puedo... ¿Cómo me puedo quitar estos labios? Es que a ver. Era una peluquería. ¿Me como en ya y no como en? Como en. Alfa 17, al 3, al último aviso. Voy detrás tuya. Tío, cómo suena esto, ¿no? La vaya hay que pasar la de mini. Ya, ya. Hay que... Sabe que giraba. ¿Puedes explicar de qué accidente vamos o qué es? Alguien que se ha comido una pared. Te lo explico, te lo explico. Bombero se ha caído a ver cómo un tipo se estrella contra una pared en el fleca. Está tirado en el suelo y no responde a nada. Por favor, envíen ayuda. Vale. Uy, uy, uy. Estos lagazos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién la coge? Pues nosotros no. Ya estamos en un aviso. Ya está. Es una bici, todo tuyo. Bueno, ponte tú conmigo. A ver. Por poco... Por hacer el caballito, por poco se da para el camión de bomberos. Uy, espérate. Guantes. Maletero. Vamos a coger esto. Hola, buenas. ¿Qué ha ocurrido? Eh, no sé. Me lo he encontrado justo aquí antes, que no lo he visto muy bien y parece que no respira. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Gracias. ¿Cómo se vería al sujeto así? Buenas. ¿Qué ha pasado con acá? Bueno, López. López, ¿puedes pedir que venga la PD o algo? Porque estamos en vía pública. Eh, vale. Voy a apartar mi coche, sigo bien. Alguien estaría pálido y no respira. López, no respira, eh. ¿Cómo que no respira? No respira. Por lo que veo, no respira. MPS7. Vale. Vamos a comprobar ahí, eh. 3-0. 3-0. No, hombre, 3-8 no. AMG, no me lo mates ya. Va. Tiene pulso, pero no... Pero no se levanta. Bueno, le voy a abrir una vía, eh. Cogería del botiquín una vía para pincharle los brazos. Empezaría a buscarle la vena. Seguidamente le pondría la vía, cogería, cogería medicación para aumentarle, mmm, no sé. A veces voy demasiado saco yo. Y no es que no estoy yo herido, que si no... Caballero, ¿me escucha? A ver... RCP... 4? Caballero, ¿recuerdo cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para dirigirme a usted. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, qué buena foto, ¿no? Para... ¡Ah! ¡Madre mía, que se me está buggeando todo! Verás, ha sufrido un pequeño accidente. No sabemos si se ha caído, si le han atropellado, nada. ¿De acuerdo? Ahora le estamos atendiendo. No te ha contestado, no, 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 no. ¿Qué se mata eso? A ver, la policía en principio tiene que venir porque estamos en vía pública, pero no parece ser que vaya a venir ahora. Voy a buscar el tablón espinal, eh. ¿Se lo toma usted, Viagra? Bueno, a ver, vamos para esto. Voy a dejar... ¿Cuál es esa animación, tío? Nunca me acuerdo. Caminar, empujar. Caminar, empujar. Vale, perfecto. Míralo, parece que esté con los toros. Venga, para adentro. Perfecto, me lo llevo. Acuérdate de cerrar las puertas. Sí, voy. A ver, eh... El gilipollas dice que te llevo la extra. Y me dice, señor Ramos, ¿me puedes dar una botellita de agua? Oye, persona. Dime. ¿Me podrías dar una botellita de agua? Lo siento, pero no estoy en posición de dar nada. Tengo un paciente en la ambulancia. Ah, vale, vale. Ahora vendré, sí, en todo caso. Vale. Me va súper lagueado esto, tío. No entiendo por qué. Es por el Google, acuérdate. Fua, pues... Me pondré el Opera. Yo es que a mí Google me lagueo un montón. Es que antes me iba bien. No sé por qué ahora... Google. Atiendo. Departamento de bomberos, ¿cuál es su emergencia? Oh, Dios. Es que no sé qué está pasando. O sea... Vale, voy a quitar esto. Y voy a quitar esto. ¿Qué ha pasado? Sujeto con la camilla... Me voy a viajar hacia uno. Buah, es que me está pegando unos... Se me va a crashear. Si es que no estoy haciendo nada. Lo increíble es que no estoy haciendo nada. Si desconecto la cámara, me va mejor. No me lo puedo creer. Si desconecto la... No, bueno. De esa manera. Ramos saca un... Un NBQ. Saca un HQ. ¿Qué dices? Vale. Y... Bueno, ahora si necesitamos más, sacamos de rostor. Cerradones. Llegarían y cambiaría... Bueno, caballero. Que se mejore, ¿eh? Que no sea nada. Que vaya bien. Vale, pues no saques ese bus. Saca un Trenjain. Cojo la... Coge la... Sí. No, porque la ladder no puede. Saca la... La ladder, sí. A ver, un consejo. Alain de esto. Ah, bueno, si la ladder sí puede. A ver si... Cuando... Si no tienes que venir a la PD, dímelo. Pero si me amenaza, tengo que llamar a la PD. Entonces... Cojo el engine de cocheras. Para la próxima. De acuerdo. Coge la ladder. Y le avisaría... Prioritario taller. Lógicamente. De camino al último aviso. Cambio. Negativo. Acude al último... Vente al taller de baratón. 10-4. Venga, hasta luego. Escape de gas. Pero es que... Escúchame. ¿Qué narices está pasando? Porque no tengo yo...